La periodista de espectáculos causa envidia con la perfección de su piel. El paso del tiempo le ha favorecido a la periodista de espectáculos María Luisa Bouldes Doria, mejor conocida en la farándula como Maguicha, y es que en sus redes sociales se nota que está muy a gusto con su imagen y sobre todo esa piel que tiene muy bien cuidada. Y es que, como muy pocas mujeres, Maguicha aguanta el zoom en las fotos, ya que su piel parece de una auténtica muñequita. Para muestra sus instantáneas en Twitter, donde la también conductora presume y se siente orgullosa de su belleza sin filtros. Algunas famosas no pueden darse el lujo de salir sin maquillaje y mucho menos prescindir del Photoshop, pero Maguicha tiene esta ventaja, aunque hay quienes dudan de la perfección de su piel. A María Luisa la hemos visto en el extinto canal de televisión Cadena 3, pero ahora aparece en Multimedios, donde triunfa con su información de entretenimiento y la belleza que posee a su edad, que por cierto conserva su acaracterístico tupé, aunque más crecido esta vez. No te olvides darle me gusta, comenta, comparte, suscríbete para participar del sorteo y ganar premios, sígueme en mis redes sociales si deseas que te mandemos un saludo en las siguientes noticias comparte los vídeos y los cinco primeros saldrán en el próximo vídeo.